A pesar de su intención, quedará a Blase visitar. Nadie menciona con los líderes de UPRIEL, puntualmente sobre los proyectos, pero no hay que aprender a la comunidad pegoana. Esto es para Nandé de Cató, y para el país de Japón. Nandé llegó a la Nandé de Oga, y se ha ido para el país, y nos fue a la Nandé de Cató. Ahora, la Nandé de Cató, aquí nos fue a la Nandé de Cató, y le salió a la Nandé de Cató y a la Nandé de Cató Nace por acá, y en cerca de los gobernadores, y ya en los jóvenes, no votan los ministros, no votan los presidentes de la República Oroqueña, con seis de enjuar, y ya en de comunidad, con el proyecto de desarrollo, acceso a servicios básicos, que para mí es fundamental. Se vea una importante introducción, ya puedo permitirse, te intermito, mi, te intermito, mi, te intermito, mi. Están con la gente, ya por el discurso, de que hay que dignificar a los pueblos originarios, de los pueblos indígenas, y la dignificación real de los pueblos indígenas, parte por el acceso al servicio básico. Peñandé, y Guapurainape, y mi, agua potable, que es un gran problema que está en nuestro departamento gobernador, gracias a Dios, el acueducto ya está dando primeras señales de vida, y va a ser una solución de alivio importante para el departamento, que lo digo para las comunidades, porque van a llegar hasta acá seguramente las redes de distribución de agua. El presidente de la República, dos aspectos, presidente, la GESA, eso es la, ya cambiación de comunidades indígenas de los pueblos, la situación de nuestro pueblo indígena es, en primer lugar, cuando hablamos de dignificación, el acceso al servicio básico. Agua potable, energía eléctrica, vivienda, educación, salud, y otros. A pesar de ahí, proyectos productivos, ya desarrollaban, ya desarrollaban la comunidad, entonces ya allez, allí se ag ghé, y hallaba el santo en la espécie de ese billete, porque si no siempre, ojo tal como está gu 재되는 el camino que lleva, que en las semanas se da a las buqu objective, los jueganas les digo, di riotkoteami, dihadkataimy, di catubimi, diòch Uran adherf, estas veces,